Mucho pánico, sí, sufrimos. Pero ¿qué pasa? A las 12 los nacionales haitianos salieron a comer por la puerta que a ellos les corresponde y se armó un tapón porque había una guagua en el medio del puente. Entonces tú sabes que ellos salen corriendo por querer comer temprano para regresar temprano. Y comenzaron a caer esa gente. Hay muchas personas que tienen la piel en la rota, nacionales haitianos, y también hay, creo, quedó muerto. Cuando entraron con los que estaban heridos para Codebi, para la ambulancia, la ambulancia no tenía el servicio. Entonces ellos, al ver sus nacionales que estaban ahí con problemas de médico, comenzó la destruya y comenzaron a hacer desorden. Un desorden que no tiene Codebi que ver nada con eso. El desorden lo ocasionaron ellos por un accidente que hubo. El síndico de Juana Mendes tenía una camioneta parada en el mismo puente, algo como a propósito, cosa que no sabemos. Pero era muy mal gusto lo que se vivió allá adentro. De muy mal gusto. Muchos vidrios rotos, muchas puertas rotas, un desorden generalizado. Acorralaron muchos trabajadores. Claro, y todavía hay acorralados. Estamos llamando a una compañera de nosotros que es encargada de recursos humanos, que se llama Sacia. Ella es en la nacional haitiana, pero no responde su teléfono. Pero nosotros vamos a tener que ir a la fábrica a ver si ella está adentro en la fábrica o qué ha pasado. Hubo muchas pérdidas millonarias. No, hay problema. Hay problema porque el desorden que se armó, háganse de cuenta que nosotros estábamos haciendo una huelga. Ellos no hicieron una huelga. Ellos hicieron romper, romper a la puerta de vidrio de y de todo. Hemos sabido que rompieron el camión de bomberos, ambulancia y todo. Sí, lo destruyeron. Sí, es verdad. Es verdad. Porque yo trabajo aquí en Codevi. Yo trabajo en Codevi. Yo pertenezco al grupo Toy Choy. Entonces, ¿hay un pánico de miles de gente? Todavía hay pánico.